Bueno, parece que fue ayer que comenzó la fase 1 del plan control territorial, ha pasado rapidísimo el tiempo y ahora podemos decir que esta fase, la 1 del plan control territorial, llegó a los 14 departamentos del país. Militares y policías combatirán la delincuencia para llevar tranquilidad a la población. Son 250 elementos entre policías y soldados que se formaron en el parque central de Zacatecoluca, en La Paz. Las policías esperaban las órdenes para ser desplegados. ¡Listo, al fin! Adelgación de la Policía Nacional Seren. Son parte del plan control territorial, que se tomará la cabecera departamental para combatir las pandillas. Y todos aquellos otros lugares que hay mayor presencia de pandillas y que también hay bastante circulación de la población. Entonces, esos lugares que ellos han seleccionado son los lugares donde estará la presencia permanente de las patrullas focas. Y esto será de manera permanente hasta que las condiciones vuelvan a su normalidad. Lo que vamos a hacer es hacer circuitos de seguridad en centros históricos y perseguir el delito. Todo aquel que no quiere entender que el camino de la paz, el camino de la convivencia ciudadana, que el interactuar con los demás pobladores, con la demás gente, ese es el camino correcto. Aquel que ande detrás de la violencia y queriéndose la llevar de vivo, como decimos a buen salvadoreño, lo vamos a perseguir y lo vamos a capturar y ponerlo a disposición de la justicia. Las alcaldías se unen al esfuerzo. Francisco Iresi, jefe de edilicio, sostiene que contribuirá a que la gente vuelva a tener confianza de andar por las calles en la ciudad. Creemos que este despliegue del control territorial, sin duda alguna, va a ser un refuerzo, va a venir a dar esa seguridad que la ciudadanía quiere. Es peligroso y ahora, pues, creo que hay confianza bastante de venir y estar aquí en este parque y en toda la zona. Por eso, ¿y acá, pues, qué esperaría de aquí en adelante de las autoridades? No, pues, está bien lo que están haciendo porque para el bien de la seguridad del municipio, ¿verdad? Excelente, que pongan más autoridades. Las 14 cabeceras departamentales están bajo el Plan Control Territorial. Más de mil soldados y cerca de 400 policías buscan golpear a las estructuras criminales para llevar tranquilidad a la población. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.